La que empiezo a ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor Por lo que quieren es que muera Por amor Ay, no, ya no No quieran más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Ahora que encuentro tu compañía A la gloria Que si por amarte Se brujería Que te rompe el alma Que te muestría Que te devuelva la razón A la gloria Que te rompe el alma A la gloria Que te rompe el alma ¿Y quién pensaría Gracias.